Y aquí es donde preparan el jugo, me dicen que lleva leche, lleva zanahoria, lleva papa y le ponen espagueti, vean aquí donde están poniendo todo para mezclarlo, lo baten, eso de ahí parecía como remolacha, algo morado Y por acá atrás está la cocina, este es el empanizador, vean como están preparando aquí el pollito y lo echan directamente a la grasa, ahí se está haciendo el pollo y el patacón Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos hay algo que definitivamente no podíamos dejar pasar en este país que es su gastronomía y la comida callejera juega un rol importantísimo en las personas de este país Porque veíamos en videos anteriores que hay personas que ni siquiera tienen espacio para tener una cocina en su casa, entonces salen a comer afuera, muchas personas tienen su comida todos los días fuera, trabajan el día a día y con lo que van generando, van comprando el almuerzo y cositas así Entonces hoy nos vinimos a la calle de la comida callejera, hay un lugar designado donde usted sabe que ahí no se va a morir de hambre, que ahí es donde tiene que caer, donde tiene que llegar para conseguir comida Es a lo largo de toda esta calle que está por aquí, entonces vamos a ir buscando los platillos haitianos, qué es lo que comen en este país, cuánto vale, tengo que serles completamente sincero de entrada Me preocupa un poquito, me preocupa un poquito porque vi principalmente cómo hacen la carne, cómo es la carnicería en el mercado, voy a ver si tengo unos planos para que ustedes recuerden cómo era Entonces me preocupa un poco, pero el que tenga miedo a morir, que no nazca, vámonos a probar la comida callejera de Haití Así son los puestos de comida callejera en Haití, son puestos que se levantan con madera, con toldos, con algunas lonas Como pueden ver hay un montón de estos en los que nos vamos a encontrar la cocina, ahorita es hora de almuerzo, entonces justamente están preparando algunos platos Y a la par la mesa, donde la gente se sienta a comer, entonces bonjour, vamos a pasar por acá para que ustedes conozcan la cocina Este es el método, como por acá no hay electricidad y el gas es muy caro, traen carbón, esto lo compran, recuerden en el mercado bajo que nosotros visitamos Este tipo de estructura tiene el hueco allá abajo para que le metan el carbón y ahorita está en fuego Arriba ponen la olla y por aquí están haciendo un pollito en salsa criolla, esto me parece que son los frijoles Por aquí me parece que están haciendo el arroz y así sucesivamente, además recuerden que no hay por aquí tubos con agua, no hay acceso al agua fácilmente Entonces acá es donde lavan los trastos, traen agua de pozos y lo traen en pichingas y van lavando todos los platos que van usando las personas Un problema que tienen por acá por ejemplo estos puestos es que este caño está taqueado, los puestos de más arriba como pueden ver no tienen el caño taqueado Ahí está completamente seco, pero mandan toda el agua para acá y ellos tienen el problema de tener que recogerlo e ir a tirarlo a otro lado Este es el platico de nosotros, viene con arroz, eso no me parece en frijoles, parecen más como unas lentejas, pollito, un poquito de vegetales Aquí hay que espantar rápido, no se coman lo mío, viene hasta con aguacatico Y ahora sí está listo papá, solo le faltaba el chilito que eso no se le puede negar a nadie Y vámonos, el pollito la verdad es que se ve bien suavecito, bien cocido, vamos a agarrar un poquito de cebolla, buen chile y provechito Tiene buen sabor la verdad, el pollito como que lo hacen con muchos vegetales entonces sabe rico Y el arroz es dulce, no es salado como nosotros estamos acostumbrados, por eso me sabe tan diferente, el arroz me sabe como sin sabor Esta es una venta de pollo frito, yo no sé en sus países, cuéntenme ustedes, pero en mi país existe el pollo a mil, que es el pollo a dos dólares Este pollo está en cuatro dólares y medio y estamos en medio de la calle, de hecho quiero que vean Estamos en una esquina, en un cruce y les voy a mostrar como es que lo preparan Aquí están vendiendo el pollito, los patacones y por acá atrás está la cocina Este es el empanizador, vean como están preparando aquí el pollito y lo echan directamente a la grasa Ahí se está haciendo el pollo y el patacón, lo bueno es que esto le mata absolutamente todo Y así es como queda ya listo, vamos a probar el pollito haitiano Está caro, yo la verdad lo siento realmente caro, imagínense que les dije que no me vendieran todo el pollo de cuatro dólares y medio Sino una piecita, y una piecita vale comúnmente como dos dólares, una piecita de pollo Con eso allá compramos una porción de pollo y eso que en mi país es caro Vamos a ver este empanizador Mmm, buenísimo, como pollo frito en cualquier parte del mundo Los platos no son tan accesibles para todo mundo porque valen tres dólares y medio el más barato Normalmente un plato completo, entonces adentrándonos más, buscando la comida más rápida y más barata Nos encontramos que esta es como la comida chatarra rápida acá en Haití Venden el patacón ya listo, el hot dog Esto de aquí me dicen que es adentro del pollo, la verdad no sé si son intestinos o qué será Papa y esto que se llama pati, no sé si será igual al pati que tenemos en el Caribe de Costa Rica Pero vamos a probarlo Esto es lo que llaman pati, por lo que veo es harina de trigo Y adentro este viene relleno como de pollo y salsita de pollo criolla Al creol, que es la que hacen aquí en Haití Esto vale únicamente 30 centavos Esto sí es de lo más barato que se consigue en las calles de Haití Vamos a abrirlo para verlo directamente por dentro Trae sus vegetales y toda la cuestión Vamos a ver Está rico también, sabe un poquito como ahumado, como quemado De hecho que se alcanza a ver como que tiene partes negras No sé si será por la manera en la que lo cocinan, pero está bueno Y para valer 30 centavos, buenísimo A pesar de que aquí, por ejemplo, en este lugar donde andamos grabando Hay muchas personas como él que se acercan Y dan un poco de miedo de entrada Me llama la atención que a diferencia de lo que pasa en otra ciudad de Haití Acá no es peligroso, la verdad, en ningún momento nadie me ha querido hacer daño Se viene un momento de cuidado porque vamos a probar la bebida espirituosa de Haití Esto que ven aquí se llama barbancurron, es ron y es hecho en Haití Tiene un 43% de alcohol y vale 3 dólares y medio esta cuartica No huele tan mal, la verdad Está hirviendo, Dios mío, así caliente está muy potente Tiene como, ay Dios mío, un leve saborcito amargo Pero está fuerte, fuerte, fuerte De que con dos bombazos de esto voy para la casa No sé si me van a lograr escuchar porque aquí hay un compresor sonando fuertísimo Hay un parlante con música Estamos llegando a un lugar muy, muy popular aquí en la ciudad Donde preparan un jugo de espagueti Yo no sé cómo diablos lo hacen, pero ya nos vamos a dar cuenta Vamos a comprar además una hamburguesa Para ver cómo son las hamburguesas callejeras por acá Y aquí es donde preparan el jugo Me dicen que lleva leche, lleva zanahoria, lleva papa Y le ponen espagueti Vean aquí donde están poniendo todo para mezclarlo Lo baten Eso de ahí parecía como remolacha, algo morado Y de verdad es muy, muy famoso Vean a toda la gente haciendo fila para poder comprarlo Vale un poquito más de un dólar Además, así es como viene la leche aquí en Haití Viene en tarritos pequeños, en pequeñas porciones Pero es deliciosa Yo me imagino que esto ya debe traer azúcar o alguna preparación Porque es espesita y sabe muy, muy rica Ahí va la hamburguesita para la parrilla El jugo conforme va saliendo Van llenando estos baldes para tener Para toda la gente que llega a pedir Para tenerlo listo Lo van poniendo en vasitos O lo ponen en estas botellas que parece que son reutilizadas Las lavan y van poniendo aquí también Para la gente que lo quiere para llevar en botella Aquí tenemos lo que vamos a probar Esta es la hamburguesa que trae jamón, queso y salsitas Básicamente Esta vale un poquito más de un dólar Y este de aquí es el famoso jugo Vamos a verlo por dentro Te ve espeso, tiene un colorcito rosado Ya vamos a ver por qué es que es tan famoso Vamos primero con la hamburguesa para tener algo que bajarnos Rica, normal como cualquier hamburguesa Nada más que está en fuego, la calentaron demasiado La salsa de adentro es lo que es un poquito diferente Es como más amarga Y ahora el jugo que la verdad tengo demasiadas ganas de probarlo Está muy rico No esperaba la verdad que esa combinación supiera así Tiene hielito entonces está demasiado, demasiado refrescante Pero no les puedo describir a qué sabe mezclar papa con zanahoria Con espagueti, con leche y con otras cosas parecidas hasta remolacha Inexplicable Es un sabor, tendrían ustedes que probarlo Pero está dulce, rico, espeso y dulcito Ahora en esta otra cocina vamos a probar arroz blanco Creo que no he comido arroz blanco en toda la gira por Haití Entonces a ver cómo hacen el arroz blanco por acá Además vamos a probar frijoles en salsa Le llaman, sauce beans Vean cómo lo sirven Es casi, casi líquido Un poquito espeso Y acá a esto le llaman legum Yo creo que son legumbres Pero es hervido y hecho como un puré como pueden ver por aquí Esto sí no lo había visto nunca Aquí está servido en la mesa Y nunca puede faltar el fuerte chile para empujarle Este plato lleno La verdad es que lo fulearon Vale 3 dólares y medio aproximadamente He visto como que todos los platos van teniendo ese precio Ay, aquí estoy encontrando carne Resulta que este purecito, eso no lo vi venir Este purecito tiene carne de res Vamos a probar el purecito con la carne solo Para ver qué es porque tengo mucha curiosidad Tiene un sabor demasiado singular No lo había probado nunca en mi vida Déjenme testear de nuevo Que me está fallando el paladar Tiene un poquito de sabor a miel Yo no sé si ustedes alguna vez en sus vidas Han probado la miel que se le pone a las vacas No sé si esa será miel corriente Pero tiene un saborcito a esa miel Y el arroz con el caldo de frijol Sigue siendo sin sal Ni el arroz ni los frijoles tienen sal Son dulcitos Pero está rico la verdad Es casi casi como un arroz con carne en salsa Y juguito de la carne en salsa Así es como se venden las bebidas acá Andan jalando un carrito Esto es una caja de cartón Y aquí hay una manta Que si nosotros levantamos esto Hay un plástico que hace de hielera Y debajo los bloques de hielo Que van manteniendo el frío de estas bebidas Me cuentan que esta es la más bebida de Haití Que incluso se vende muchísimo en los Estados Unidos Entonces tiene que ser buena Vamos a probarla a ver cuánto vale Y también andan vendiendo agua El agua, una como esta de 591 ml Vale 10 centavos de dólar Y por lo que veo Coca-Cola aquí Ya se adueñó de absolutamente todo Vean cómo se maneja el dinero Es un puño básicamente Y por el color ya se reconoce De cuánto es el billete que usted necesita Esto se llama Cubon en creol Y por lo que veo aquí Tiene que ser como un mix de frutas Con gas, efectivamente Vamos a ver Oigan, esto es como Como comprarse un fresco de frutas Pero con gas Un poquito similar a la Fanta Colita Pero sí está muy bueno la verdad Con razón es tan popular Este nos costó casi un dólar Esto me dijo August Que sí o sí había que probarlo Si veníamos a Haití Que es el bongú O la bongú más bien Es la galleta predilecta aquí en Haití La más consumida Entonces vamos a ver qué tal Tiene un color completamente naranja Y viene rellena Parece como de queso Efectivamente Es una galleta dulce Y adentro trae queso cheddar Sí está muy rica Tiene como un saborcito a naranja también Vamos a pedirnos un sanduichito Con huevo de un dólar Vean cómo tienen aquí listo El tanque de gas ya en la mesa Para echar el huevo Y hacerlo en el acto Aquí tienen los huevos Se fue con todo y cascara Está como yo cocinando Tienen el huevo A ver Ah bueno Lo arreglan Tienen por aquí una salsita especial Que le echaron Verde Una batidita Y ahora están testeando Si ya está el sartén o no Ahí va el huevito Esperamos que esté listo Y algo que yo no he entendido todavía De la cocina haitiana Es que siempre hay mucha gente Siempre dentro del espacio Donde se cocina Vean Ahorita hay cinco personas aquí Donde nada más se prepara Un sándwich Con huevo No sé cómo funciona No sé cuál es el orden jerárquico La gente es muy alegre también Ahí está el sándwichito Vamos a ver qué más nos incluye Le ponen un poquito de salsita de tomate Lleva vegetales también Por ahí veo tomate Cebolla Chile Obviamente le vamos a pedir más chilito Los haitianos comen muy muy picante Y ahí está listo papá Servido para darle Sándwich de huevo con chile De un dólar La verdad es que no me resistí Como pueden ver Ya le metí un mordisco Pero le voy a meter otro por ustedes Está muy rico Además tenía mucho de no comer huevo Desde que salí de mi casa prácticamente Entonces me sabe más rico de lo normal Nos sirvieron Maimule Es un tipo de puré de maíz Por lo que estoy viendo Nos sirvieron una sopita de frijol negro Y tenemos por aquí también Unos vegetales con carne Entonces vamos a probar el puré Que así es como se ve Se ve como que tiene maíz triturado por ahí Es casi casi que maíz puro Sabe mucho a maíz Está rico realmente Está bueno la verdad Vamos a ver esta mezcla de vegetales A ver si trae carne O que será realmente Me parece que si trae carne Y está rico también Están todos los vegetales cocidos Trae zanahoria Veo como unos hongos también Está bueno Y finalmente como la sopita de frijol Esta sí está muy similar A las que yo estoy acostumbrado Es una sopita de frijol salada Deliciosa Apenas como para ir directo al trono Bueno amigos míos Finalmente aquí se acaba No solamente este video Sino nuestra gira Esta serie por Haití Quiero que me cuenten aquí abajo Que les pareció Todo lo que vimos Todo lo que vivimos en este país Por mi parte Les puedo decir que me impactó demasiado Sobre todo ver que estamos En América En el país más pobre de América No nos encontramos Ni en África Ni en zonas del mundo Caracterizadas por tener situaciones extremas Estamos en América En una isla paradisiaca Extra Este país podría ser Una meca en el turismo Con la simple isla y las playas Que alcanzamos a ver Sin embargo Los gobiernos La corrupción Golpes de estado Y todo lo que ha pasado A través de la historia Que hemos ido viendo poco a poco Han llevado a un país entero A este punto Así que estos fueron días Muy impactantes Que me los voy a llevar Para siempre en mi mente Y en mi corazón Días también muy hermosos Que vivimos en el mar caribeño En la otra realidad Totalmente Espero que hayan disfrutado Toda esta serie Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartir todos los videos Si les gustaron Que lleva muchísimo trabajo Hacer todo esto Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que conoció la realidad De Haití